hola gente se ve y estoy jugando kingdom hearts llenos de morir vamos a este punto donde ya estoy básicamente donde estaba antes 10 63 64 pero bueno castillo oblivion y ahora vamos haciendo porque es verdad que está unido limpo ahora toca halloween ponder la tierra las maravillas y atlántica lo que se le hacemos que éste no va a estar en nada así que nunca jamás sé que ya lo tengo así que sólo hasta monstruo y voy a seguir haciendo esto porque después de esto más opción de hecho no tengo porque si no las consigo todos ahora no lo voy a conseguir más así que vamos a por halloween de esa capo de la jalón creo que no es cierto creo que voy a intentar y al final no llegué así que bueno saltarme todo lo que se me dé la gana por lo que no se me da la gana si estoy con una bastante menor cantidad de cartas pero no andar exterminando alguno con algún que otro más pero pero bueno para para sólo fui sacando dos cartas que era el metal choco y la otra está rápida para recordar que me tenía que haber cambiado las cartas por cierto ese sartar canon que creo que no me acuerdo si lo había mostrado o no pero estoy seguro que al menos no lo había usado bien y esto es ragnarok y lo puedo andar moviendo por cierto me quiero andar a comando de los disparos pero este es mi mazo de sentetsuken así que está hecho básicamente para jefes y tengo una cantidad enorme de vida ok carta premium las cartas premios más que nada sirven para para que el mazo sea menos pesado o sea para que el mazo sea menos pesado o sea para que el lo que sea ragnarok pero bueno lo que si es ragnarok lo sólo apuntan una dirección así que No puedo andar siguiendo para el otro lado. Estaba esperando a poder usar su auricula y pero no. Ah, y del otro lado tengo esta que cero y esta que me ferra que ruida. Que de hecho siempre me olvido que la tengo pero sigue saldándome las papas para situaciones. Al Arsic no lo hubiera ganado si no fuera por esa carta. Voy a entender un poco más de cómo funciona todo esto pero... Y me olvidé de cambiar el mazo nuevo porque soy un estúpido. Pega bastante duro este ataque. Me dio que lo vale un poco que empiece a romper todo pero... Tengo... Esta... Ah... La di haber gastado y me olvidé porque soy así de tarado. Estaba seguro que tenía... Ah, genial. Y como estoy súper corto de tiempo significa que no puedo ni siquiera andar. No puedo andar haciendo ese capítulo si quiero que salga bien horario así que... Ah, todavía sigo sin cambiar... Con permiso. Ah, me olvidé un montón de veces. Ahora sí. Pero... Creo que la única diferencia es que... Entonces que ahora tengo una carta premium acá. Al mismo tiempo creo que no debería... Ah, y que tengo... Que conseguí el elíctir que también está acá así que... Es por conocer a este juego... Es... Muy posible que en esta pelea saque... Ah, que lo pienso. Quiero ver una cosa. No, sí, es... Y dónde me quedó el... No, sí, es... No me digas que saque tornado porque me voy a sentir estúpido. Le saqué... Esto, pero... Eso era porque si no no me alcanzaban los puntos. No termino... Ah, no, porque ya lo sé. Eh... Muy inteligente lo mío. En cuanto salgas te vas a morir. Te dije. Y no, no me vino a hablar. Sí, por eso. Porque ya lo había usado. Estoy medio distraído. Estuve jugando este juego por horas y ya... Casi me olvido de cómo funciona todo. Que no. Eh... 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 Todavía no tengo ni idea de por que tengo Dumbo, pero al mismo tiempo lo sigo usando... posiblemente haya combinaciones mejores... pero... a mí siempre me está veniendo útil así que no me quejo y más creo que es más que lo uso más por el hecho de que es divertido andar agarrando a cualquier enemigo y andar leyéndole para que tenga un elefante a la manguera lo peor es que esto me está haciendo de hecho no debería andar dándome voltas con recolectando toda la experiencia pero ya de costumbre lo hago bueno empezamos bien no no es lo que toque no me llegó un comentario esto tengo que dar la espalda por eso mismo porque se puede llegar a cubrir cuando es un ataque directo esta es de área así que importa poco y nada este viene desde arriba así que no 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 es no 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 es no sé que no tengo ningún ser honesto pero sinceramente no creo que me va a dar falta no puedo creer que estén atendiendo por nada con... ahí está y todavía no saco la carta que necesito el otro que suba hoy ya voy a hacer que ya me voy a asegurar de tener antes la llave de la recompensa antes de andar grabando porque me dio un desastre no lo voy a dejar de hacer nunca les aviso en caso de que viene moleste en caso de que alguien lo mire y se pregunte qué carancho está haciendo no tengo ni idea pero... al menos supongo que me divierto con esto au, grosero y yo pensé que ese sea el último magia de nivel 3 y va gracias pero igual ahí dale uno más ah, quizás no ah, quizás no no me olvide que tengo límite de trinidad ah, quizás no no me olvide que tengo límite de trinidad para andar usando cuando se me juntan los enemigos cuando tengo cartas de Donald y Goofy por eso me siguen dando tantas cartas de Donald y Goofy y no como antes para que use estúpido combo cuando estoy rodeado de enemigos y a mí se me sigue olvidando y no tu no 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 y p bien, se va a estar parando para saber el relámpago igual ahí va y quédese tranquilo que el chiste va solo una vez por capítulo como se porta ese ahí está la neo sombra ok, le erraron básicamente a todo hay que curar un poco porque estoy está el estúpido del vecino que no para de gritar como una nena y no lo digo por inmigrantes sino porque parece que por posito hace voz de mujer ya se me fue todo el capítulo y todavía no saqué ni una sola carta y ya son tres y media así que... ya son tres y media así que... ya son tres y media así que... si, no es un profesor de suerte y ya nivel 64 donde lo había dejado antes de tener que andar haciendo todo nuevo y limpie esta sala absolutamente no y nos saquen una genia hasta recién estaba a toda la gana con esto y ahora tengo que andar haciendo todo nuevo y son un montón de niveles ya voy a andar recuperando para dentro de pronto espero bueno si esto va a quedar del vídeo no dice literalmente nada más que andar matando monstruos como debería andar haciendo para andar avanzando pero a otro me está chocó me parece que está correcta no entonces ahí acá todavía no hice que los tesoros pero bueno tampoco hay nada porque creo que no sacó nada igualmente así que lo voy a dejar hasta acá por ya saben tiempo y demás si les gustó el vídeo denle like si quiere más suscríbanse todo por ahora hasta el próximo vídeo como usted decir a mí sigan sintonizados chau